Ejeje, ¿y qué pasa gente? Aquí Fanfos con un nuevo capítulo de este fanfic. Antes de comenzar, un saludo para Williams de Neves. Este fanfic no me pertenece, todos los créditos a Placeholder Name, quien es el autor intelectual, link a su página de fanficción en la descripción. Sello. Capítulo 3. XXXX. Durante la duración de nuestra asociación, Naruto, debes referirte a mí como maestro o sensei. Eh, seguro, sensei. Realmente, era lo menos que Naruto podía hacer. Ebisu se había rascado la nariz. Entonces, ¿cuándo vamos a empezar? Estoy tan aburrida. Oye, sensei, ¿por qué no vas a buscar al viejo para que pueda quitarme este sello? Sé que dijo que era por mi propio bien, pero me estoy volviendo loco aquí. Realmente quiero demostrarle que todavía puedo ser un ninja y que no puedo hacer eso atrapado en esta cama todo el día. Naruto habría reiterado su punto un poco más si no se hubiera quedado sin aliento. La frente del instructor Hounin se crispó al escuchar que Sandaime Okage se refería como el viejo. Antes de que su carga pudiera recuperar su impulso verbal, Ebisu dijo. Cálmate, Naruto. No hay necesidad de involucrar a Okage-sama. Si prometes no mover un músculo hasta que yo diga a lo contrario, quitaré el sello de parálisis ahora. ¿En serio? Impresionante. Debes ser un ninja bastante bueno si puedes deshacer algo que hizo el viejo. Prometo no moverme. Naruto realmente esperaba que sensei le diera permiso para mudarse como un minuto o dos, porque de lo contrario podría terminar rompiendo esa promesa. Totalmente por accidente, por supuesto. Cualquiera con un conocimiento rudimentario de las técnicas de sellado podría desactivar este sello, Naruto, como sin duda aprenderás bajo mi tutela. Ebisu tocó con un solo dedo el sello adherido a la frente de Naruto, canalizó una pequeña oleada de chakra a través de él y ordenó. Suelta. El pequeño cuadrado de papel se despegó con facilidad y, aunque Naruto cumplió su palabra y no se movió, su cuerpo se relajó notablemente. Naruto observó como sensei examinaba de cerca el sello del anciano antes de doblarlo cuidadosamente y guardarlo en un bolsillo de su chaleco. Como era de esperar del profesor, su trabajo con los sellos es impecable. Tú, pensó Naruto, el viejo es una bestia. Ahora bien, Naruto, quiero que uses tu mano dominante, esa es la mano que usas para escribir y lanzar armas con mayor destreza, para alcanzar tu nariz muy lentamente. Ten en cuenta que la prisa excesiva de tu parte, podría conducir a un lesión paralizante, que ni siquiera la legendaria princesa ninja Medi Katsunade pudo corregir. Correcto, sensei, no hay presión en absoluto. Lentamente, incluso más lentamente que cuando deslizó una rana viva en la bolsa Kumaide Ino sin que ella se diera cuenta, Naruto sacó su brazo de debajo de la delgada sábana. Cuando finalmente descubrió el brazo casi tres segundos después, el joven futuro ninja se dio cuenta de que no podía mover el brazo más rápido aunque quisiera. Habría chillado con los ojos abiertos de terror ante esta desagradable revelación si no hubiera sido por la vista de su brazo. ¿Qué demonios? Tal vez debería haber prestado un poco más de atención cuando el viejo explicaba su nueva condición, en lugar de simplemente asentir con la cabeza cada vez que se usaba una palabra de la que nunca había oído hablar. Entonces, exoesqueleto parcial significaba que ahora había incorporado una armadura corporal para acompañar sus huesos de metal eso es genial. Seré el ninja más duro de todos. Ebisu permaneció en silencio mientras su alumno examinaba su estado modificado. Leer el informe médico o ser informado por Okage-sama no hacía justicia a la alteración que había sufrido Naruto. La plata teñida de azul del hierro conductor de chakra cubría casi la totalidad del antebrazo del niño e incluso mientras Ebisu observaba, el metal se flexionó lentamente y se deformó como una segunda piel mientras Naruto lo giraba muy lentamente de un lado a otro para tener una mejor vista. Era obvio para el Hounin que una inteligencia externa había estado trabajando cuando el metal estaba siendo fusionado, o simplemente superpuesto, sobre la carne de Naruto. El hierro era demasiado uniforme en grosor, suave y uniformemente distribuido, deteniéndose justo antes de envolver la muñeca del niño o impedir el movimiento de su codo. Naruto pasó otro minuto admirando su impresionante armadura incorporada antes de continuar con su tarea asignada. Finalmente llegó a su nariz. Fue glorioso nunca más estaría en deuda con otro para satisfacer el impulso primario de rascarse. ¿Sensei, me voy a oxidar? Mantener su kuna y shuriken limpios y engrasados era un dolor en el trasero y tampoco estaba muy emocionado por tener que ducharse todos los días. Si tenía que bañarse y aceitarse, sería una mierda. Ebisu sonrió levemente y era la primera vez que Naruto veía algo parecido al sentido del humor del hombre. Creo que la posibilidad es muy poco probable, Naruto. El hierro conductor de chakra, el metal con el que te has unido tan profundamente, tiene muchas propiedades especiales. Entre ellas está la resistencia que bordea la indestructibilidad, siempre que fluya un suministro adecuado de chakra a través del metal. Con mis propios sentidos para confirmar las observaciones de los ninjas médicos y Okage Sama, ciertamente hay más que una cantidad adecuada de chakra fluyendo a través del hierro. Vaya, eso es un alivio. Eres realmente inteligente, Sensei. Su Sensei ya sintió, aceptando en silencio el cumplido. No pareces encontrar ninguna dificultad en este momento, Naruto. ¿Experimentaste algún dolor o incomodidad al mover el brazo? Nope, se sentía totalmente bien. Ni siquiera estaba dolorido por estar paralizado por tanto tiempo, respondió Naruto. Sin embargo, fue realmente difícil moverme. No es como si estuviera tratando de levantar algo pesado, solo un poco, hizo una pausa, buscando una manera de explicar. ¿Hubo resistencia? Sí, eso es todo. Había resistencia cuando traté de mover mi brazo. En realidad, ahora que lo pienso, todavía siento resistencia cuando muevo la cabeza y hablo, simplemente no es tan malo. Pensé que era el sello del viejo, pero supongo que no, ¿eh? Una vez más, Naruto, usa tu brazo para tocarte la nariz. Esta vez, quiero que lo hagas un poco más rápido que antes. Detente de inmediato si sientes algún dolor, ordenó Sensei. Naruto habría obedecido, pero ya había descubierto que no podía mover el brazo más rápido. Sensei, no puedo. No se moverá más rápido. ¿Es esto lo que quiso decir el viejo cuando dijo que tal vez no podría ser un niño? Preguntó Naruto. Naruto. Su impresionante nueva armadura y sus huesos no le harían mucho bien si fuera más lento que una tortuga. Este no era el peor de los casos que Ebisu y Okage-sama habían imaginado. Eso habría sido carne desgarrada y una red de chakra permanentemente lesiada. Tampoco fue el mejor resultado posible, ya que Naruto simplemente tuvo que lidiar con el gran aumento de peso de su cuerpo infundido con hierro. Siguiendo una corazonada, Ebisu habló. Naruto, entiendo por tus registros escolares que tu control de chakra es bastante pobre. Sin embargo, ¿sabes cómo realizar el ejercicio de la hoja, correcto? Sí, lo tengo. Excepto las veces que la hoja estalló en llamas. O la única vez que se convirtió en un proyectil y se incrustó en la pizarra, evitando por poco la cabeza de Iruka. También hubo una vez en la que se le quedó pegado a la frente durante dos días. Sin embargo, ninguno de esos incidentes había sucedido desde el año pasado, por lo que Naruto se sentía bastante seguro de que podría lograr lo que Sensei estaba a punto de pedirle que hiciera. Quiero que canalices deliberadamente chakra a tu brazo cuando yo lo diga. Usa la cantidad más pequeña que seas capaz de aislar. Hazlo como si estuvieras tratando de pegar una hoja a tu palma, Naruto, pero deja que el chakra fluya. Difúndelo por todo tu brazo. ¿Estás listo? Ante el vacilante asentimiento de Naruto, continuó, empieza. Con el seño fruncido por la concentración, Naruto permaneció inmóvil durante varios segundos, llamando simultáneamente a su chakra e intentando limitar lo que surgía. Fue muy difícil para él hacerlo. Sensei tenía razón sobre su control de chakra. Observando atentamente, Ebisu no se perdió cuando el hierro que cubría el antebrazo de Naruto perdió su brillo azul plateado y se convirtió en un gris claro anodino. Tampoco pudo evitar sentir la gran cantidad de chakra que el chico acababa de verter en su brazo. Si eso era lo mínimo que podía captar con mucho tiempo de preparación, realmente tenían mucho trabajo por delante. Si su corazonada resultaba correcta, el control del chakra sería de suma importancia para Naruto. Naruto sintió el cambio en su brazo y, en cierta medida, en el resto de su cuerpo, no era muy bueno enviando chakra a un área para empezar, y en su emoción no esperó el permiso de Sensei para moverse. Sin ningún esfuerzo, como se suponía que debía funcionar, Naruto pudo flexionar el brazo, el codo, la muñeca y la mano sin obstáculos. Sensei, espero que no sea alérgico al ramen, porque le debo un tazón o tres. Ebisu esperaba algo de movilidad mejorada, pero nada tan dramático como un retorno completo de la función tan rápido. Aceptaré tu oferta lo suficientemente pronto, Naruto. Continúa experimentando imbuyendo chakra en tu brazo derecho, y solo en tu brazo derecho, mientras te saco del hospital y lo pongo a mi cuidado. XXXX Con la cara todavía roja de vergüenza, Naruto gruñó ininteligiblemente para sí mismo, mientras Ebisu lo sacaba del hospital en una silla de ruedas. ¿Habría sido demasiado pedir que alguien lo noqueara antes de enviar a la enfermera de regreso para quitarle el catéter? Al menos había podido admirar su nueva forma blindada después de que la enfermera se fuera. El viejo no había estado bromeando. La mayor parte de la superficie de sus brazos, piernas, pecho y abdomen, e incluso su espalda, estaban cubiertos por una suave capa de hierro super raro. También era muy pesado, probablemente pesaba mucho más que Chouji ahora. Pero no se sentía diferente mientras mantuviera un zumbido constante de chakra de fondo, fluyendo a través de su cuerpo. No fue difícil de hacer. Si bien su control era una mierda, nadie podría afirmar que Uzumaki Naruto no tenía chakra de sobra. Oye, ¿a dónde vamos, sensei? Mi apartamento está en el otro lado, comentó Naruto cuando su mortificación disminuyó lo suficiente como para prestar atención a su entorno. Ya no vivirás en tu apartamento, Naruto. He hecho arreglos, con la aprobación de Okage-sama, para cambiar temporalmente tu lugar de residencia a mi casa. Esto permitirá el máximo tiempo de entrenamiento. Además, tu nueva condición ha nunca antes y existe una serie de posibles complicaciones médicas que podrían surgir. Naruto tragó saliva ante ese anuncio. Aunque no soy un ninja médico, mi entrenamiento en primeros auxilios es completo y me han informado sobre muchos síntomas que debo tener en cuenta en caso de que su salud comience a deteriorarse. Sin embargo, si no desea compartir una casa conmigo, otros se pueden hacer arreglos. Creo que el médico a cargo de su caso consideró que la observación a largo plazo en el hospital era el mejor curso de acción. Naruto sintió que estaba justificado entrar en pánico solo un poco ante la idea de tener que vivir en el hospital. No, no, sensei, me encantaría vivir contigo. ¿Podemos al menos pasar por mi apartamento a buscar mis cosas? Una vez que esté instalado, visitaré su apartamento y recuperaré cualquier artículo que necesite. Okage-sama ha indicado que el apartamento permanecerá en su posesión, para que tenga un lugar al que regresar una vez que se convierta en un genin. Eso estuvo muy bien del viejo. ¿Tu casa tiene ventanas? Mis plantas morirán sin mucha luz solar. Sin ser visto por Naruto, Ebisu puso los ojos en blanco. Te aseguro, Naruto, que no vivo en una cueva. XXXX. Hiruzen estudió el antiguo búnker lleno de escombros con el que Naruto se había topado de manera muy explosiva. Búnker no era la descripción más adecuada para el espacio. Ciertamente, no parecía haber sido construido para soportar las fuerzas que él habría tenido en mente cuando imaginó un búnker y no se descubrió ninguna entrada o salida más allá del agujero abierto en el techo. Quizás había sido el laboratorio del sótano de alguna vivienda superficial demolida hace mucho tiempo. Aproximadamente 10 metros de diámetro, la habitación subterránea circular estaba decorada con lo que tenía que ser el conjunto de focas más grande que Hiruzen había visto jamás. Incluso la inspección más casual reveló sellos individuales para reunir, almacenar y concentrar chakra, sellos para regular el flujo de chakra, otros diseñados para promover la expansión y muchos más, todos ellos unidos entre sí para un propósito mayor. Grabado en las paredes de piedra y el suelo, el punto focal de la matriz parecía ser la plataforma sobre la que aterrizó Naruto. La sangre seca de Naruto cubrió gran parte de la plataforma similar a un altar, así como el resto de la punta de hierro que lo atravesó. La mayor parte del hierro había sido devorado por el chakra del que hubiera infundido en el joven, pero quedaba una porción considerable. Valía una fortuna, pero Hiruzen no tenía la intención de vender el metal ni catalogar su existencia. Tuvo la idea de que algún día podría resultarle más útil a Naruto. Por ahora estaría oculto, mantenido en secreto para evitar tentar a sus ciudadanos más avariciosos. Crear un clon de sombra, en silencio y sin sellos manuales, fue un juego de niños para el llamado dios de ninja. La construcción de chakra supo su propósito de inmediato. Aceptó el gran pergaminó en blanco y el kit de escritura que le entregó Hiruzen y se puso a trabajar documentando la amplia gama. Una vez que terminó con esta tarea, crearía otro clon para entregar el pergaminó al original, y luego usaría el resto de su chakra para destruir la matriz y llenar la habitación con una técnica de ninjutsu del elemento tierra. Dejando su duplicado con su trabajo, Hiruzen volvió su atención al altar. Un solo golpe fuerte de un puño infundido con chakra destrozó la plataforma. A medida que caía la piedra rota, gran parte de ella reducida a grava del tamaño de un guisante por la fuerza del golpe de locaje, Hiruzen descubrió que el hierro no estaba simplemente sujeto a la parte superior del altar como suponía. En cambio, desde la amplia base que descansaba sobre el altar, una barra a doble del ancho de un dedo se hundió en la tierra de abajo. Cuando el clon limpió los escombros, sospechó que encontraría sellos grabados hasta el mismo borde donde la barra de hierro atravesó el piso. Apenas disgustado al descubrir que había aún más del raro metal, Hiruzen lo arrancó del suelo y probó su peso en su mano manchada por la edad. Esto era mucho más de lo que Hiruzen esperaba encontrar. Más de lo que podía en buena conciencia regalarle Naruto. El hierro conductor de chakra era precioso por una muy buena razón. Incluso una pequeña cantidad forjada en lo que de otro modo sería un arma ordinaria producía una herramienta que era muchas veces más letal cuando la empuñaba un ninja competente. Los cuchillos de doble trinchera de su hijo fueron un excelente ejemplo de cuán efectivo podría ser un poco de este hierro. Solo tomó un momento sellar el tesoro en un pergamino de almacenamiento previamente preparado. Repartiría porciones para Naruto y lo que pretendía donar a los ninjas de Konoha más tarde. Hiruzen saltó a través del agujero en el techo y se dirigió al par de ambu que montaban guardia sobre el sitio. Asegúrate de que mi clon de sombra no sea molestado. Cuando termine su tarea, se encargará de eliminar la cámara como un peligro. Con eso, el cuerpo de Sandaime Okage se alejó. XXXX. ¿Cómo es que no puedo caminar solo, Sensei? Preguntó Naruto con cierta irritación. Fue vergonzoso que todo el pueblo lo viera mientras lo llevaban en su silla de ruedas por el pueblo como una especie de viejo lisiado. No solo vergonzoso, tampoco. En los últimos minutos, Naruto notó que la gente lo miraba, solo para perder rápidamente el interés y seguir con sus asuntos. Ni un sol o aldeano se había molestado en mirar con odio en su dirección. Fue raro. Sería el colmo de la locura actuar como si unos minutos de experimentación aliviarán por completo todos tus problemas de movilidad, Naruto. Debido al hierro en tu cuerpo, tu peso casi se ha triplicado desde la última vez que caminaste sin ayuda. Esto seguramente causar estragos en tu equilibrio. Dudo que quieras caer de bruces una docena de veces o más, cubriendo la corta distancia a mi casa. Bueno, cuando lo pones de esa manera, Sensei tiene sentido. También está el pequeño asunto de que la única ropa que llevas puesta es una bata de hospital sin espalda, agregó amablemente Sensei. Con un grito, Naruto se aseguró de estar sentado en la silla de ruedas para no darle accidentalmente a ninguno de los pervertidos de Konoha un espectáculo gratuito. Probablemente fue obra de esa enfermera. Ella estaba fuera para atraparlo. XXXX. La ausencia de Naruto de las calles de Konoha durante los últimos tres días no se había asentado en la conciencia general del pueblo. Algunas personas que estaban acostumbradas a ver al joven Hinchuriki podrían haberlo notado, o tal vez no. Después de todo, solo fueron tres días. Sin embargo, había algunos que estaban realmente preocupados por la desaparición del niño. El propietario de una pequeña tienda, Terramen y su hija ya estaban debatiendo si debían o no solicitar una audiencia ante el Okage o yo darle Naruto uno o dos días más para regresar. Una niña pequeña, tímida de una manera que nadie esperaría que fuera un Yuga, era un desastre nervioso y tartamudo. Hinata sabía todo de los lugares favoritos de Naruto e incluso de los lugares que rara vez visitaba. Había revisado todos y cada uno de ellos durante los últimos dos días. Entonces ella había comprobado de nuevo. El sueño había eludido a la joven heredera en su mayoría durante las últimas dos noches y los efectos eran difíciles de pasar por alto. Umi no Iruka había sido informado sobre la condición de Naruto, por supuesto. También había escuchado bastantes rumores inquietantes relacionados con la historia oficial del accidente de Naruto. Iruka tenía la intención de visitar a su alumno cuando recibió la noticia de que el niño estaba consciente. Probablemente apreciaría un tazón de ramen para llevar de Ichirakus. El pensamiento trajo una sonrisa efímera a la cara del instructor lleno de cicatrices. Se borró cuando una vez más notó la palidez y el nerviosismo enfermizo de Yuga y Nata. Era un poco joven para eso, pero Iruka había notado que parecía albergar un enamoramiento de colegial a bastante feroz por Naruto. Fue a la vez triste y divertido. Iruka a menudo deseaba que Naruto le devolviera el afecto a la chica o al menos la notara. Cualquier cosa sería mejor que sus imprudentes intentos de llamar la atención de Haruno Sakura. La chica de cabello rosa no se avergonzó de cometer una gran violencia con su admirador no deseado. Ah, los niños en estos días. Se estaban volviendo cada vez más raros. Clase, estoy seguro de que la mayoría de ustedes han notado que nos falta un estudiante, anunció Iruka. Había esperado para compartir esta noticia, esperando contra toda esperanza que se corriera la voz de la recuperación total de Naruto. Dado que le habían entregado los formularios de retiro del niño solo unos minutos antes de ingresar a su primera clase del día, Iruka no vio ninguna razón para retrasar lo inevitable. También podría evitarle a Hinata una crisis nerviosa prematura. Hinata centró su atención en el sensei con ojos afilados como navajas, activando inconscientemente su kuyakugan sin el menor esfuerzo. Incluso podría haberse sentido orgullosa de sí misma si se hubiera molestado en darse cuenta del logro. En cambio, dedicó todo su ser a observar las señales no verbales de Iruka. Era algo así como una especialidad Iruka, la capacidad de discernir las emociones, la veracidad y una serie de otros aspectos sutiles de una persona a través de esos ojos que todo lo ven. El sensei estaba triste y lleno de arrepentimiento, incómodo al dar esta noticia, y había un leve indicio de humedad acumulándose en el rabillo de sus ojos. Oh no. Hace tres días, Usumaki Naruto estuvo impolucrado en un grave accidente. Debido a la naturaleza y el alcance de sus heridas, ha sido eliminado de la lista de la academia por no ser elegible para eventuales deberes de ninja. Si alguien desea enviar a Naruto. El sensei siguió hablando, vio Hinata. Sin embargo, el latido de la sangre en sus oídos le impedía entenderlo. El salón de clase se estaba calentando y su cabeza daba vueltas y griega. Tump. Iruka corrió al lado de Hinata. La pobre chica no se había tomado nada bien la noticia. Se resbaló de su asiento y aterrizó mal, golpeándose la cabeza con algo lo suficientemente duro como para partirle el cuero cabelludo. Con suerte, ella no se había conmocionado. Las heridas en la cabeza siempre sangraban mucho. Recogió a la niña inconsciente en sus brazos y dijo. Regresaré en unos minutos. Habrá mucho que pagar si alguien hace travesuras mientras no estoy. Con esa amenaza de despedida, se fue a la enfermería. Con la cabeza dolorida por la dispersión de dos clones de sombra en tan poco tiempo y la doble avalancha de información casi idéntica que inyectaron en su mente, Iruzen desenrolló a regañadientes el pergamino entregado por su duplicado. Si bien los clones transmitieron directamente una gran parte del contenido del pergamino, había demasiado para recordarlo todo en detalle. Sin necesidad de consultar el pergamino, Iruzen ya estaba seguro de que había adivinado un hecho clave de los recuerdos de sus clones. La matriz de sellos que acababa de destruir era de fabricación y diseño de Uzumaki. Más allá de algunos sellos reveladores que nunca había visto usados fuera de ese otrora famoso clan, había muchas señales pequeñas, una derivación peculiarmente retorcida aquí, un tope duplicado allá y otras pistas, todas recordando a un especialista en sellos de Uzumaki. Ahora, si tan solo llegara un sapo mensajero para que pudiera pasar la noticia de los últimos acontecimientos a su estudiante errante, XXXX, sensei no vivía en un apartamento como imaginaba Naruto. En realidad, era una casa de tamaño decente con una gran aria amurallada en la parte trasera a la que lo condujo el Hounin. Estaban bien metidos en el distrito predominantemente poblado por ninjas de la aldea. Eso era bueno. No parecía que a muchos ninjas les gustara Naruto, pero muchos de ellos se esforzaban por ser malos con él y eso era bueno. Un lugar genial, sensei. ¿Vives aquí solo? El pináculo del tacto de Naruto no lo era. Eso es correcto, Naruto, aunque también será tu hogar en el futuro previsible. Ebi subloqueó el freno de la silla de ruedas para evitar que Naruto se alejara rodando. Espera un momento mientras desactivó la matriz de seguridad. Naruto observó con curiosidad como su sensei se acercaba a una placa de metal sin brillo del tamaño de un libro pequeño que estaba incrustada en la pared de ladrillos de la casa justo al lado de la puerta. Incluso si no podía ver que sello de mano hizo el hombre de espaldas a Naruto, el efecto cuando lo colocó contra la palma de la placa primero fue difícil de pasar por alto. Parpadeó en azul, luego en negro y Naruto vio lo que parecían pequeños símbolos que aparecían en el plato entre los cambios de color. Luego todo terminó y el lugar volvió a la normalidad. La puerta principal se abrió sin más esfuerzo. Cuando Ebisu regresó a su posición en la parte trasera de la silla de ruedas, Naruto preguntó. ¿Qué fue eso, sensei? Como debería hacer cualquier ninja con un conocimiento práctico de las artes del sellado, he tomado la precaución de proteger mi propiedad de la intrusión. ¿Entonces la gente no puede entrar? Eso sonó realmente útil. Había habido algunos incidentes en los que había llegado a casa para encontrar su apartamento saqueado. Fue una manera realmente horrible de terminar el día. Ninguna seguridad está garantizada para ser 100% efectiva, Naruto. Eviso estaba empujando a Naruto adentro mientras hablaba. Lo mejor con lo que podemos conformarnos sin un uso excesivo de tiempo y recursos es hacer que un objetivo no valga a la pena el esfuerzo que implica penetrar sus defensas. Naruto no entendió del todo, aunque captó la esencia de la explicación de sensei. Me enseñarás a hacer sellos así. Habían pasado la entrada y entrado en la casa ahora mismo. Si demuestras ser un estudiante lo suficientemente hábil, sin duda podré proporcionarte al menos una base básica en las artes del sellado. Impresionante. Puedes ponerte de pie ahora. Hazlo con cuidado y recuerda usar la menor cantidad de chakra posible. Amonesto Eviso mientras cerraba la puerta detrás de ellos. Siéntete libre de echar un vistazo alrededor. Regresaré en un momento. Con cuidado de mantener cerrada la parte posterior de su bata, Naruto dejó atrás la silla de ruedas con gratitud y se alegró de ver que sensei se la llevaba. Si tenía suerte, nunca lo volvería a ver. Mientras esperaba que sensei regresara, miró a su alrededor para tener una mejor idea de dónde se alojaría. La casa no estaba construida ni amueblada en lo que Naruto había oído llamar el estilo tradicional. Seguro que era agradable y mucho mejor que su viejo apartamento deteriorado. Había poca decoración más allá de muebles simples de alta calidad y alfombras de color azul oscuro. Su sensei regresó sin la silla de ruedas y rápidamente estableció las reglas de la casa. No ensucie, limpio después de usted mismo o si lo rompe, lo compra, y así sucesivamente. La habitación que dirigió a Naruto estaba un poco vacía, pero la cama parecía cómoda y había una gran ventana con un estante que sería perfecto para sus plantas. Por el comportamiento de sensei, tenía la sensación de que el escritorio escondido en la esquina también sería muy útil. Ahora sería un buen momento para comenzar a familiarizarse con el movimiento normal mientras canalizas chakra a tus extremidades, Naruto. Debo informarle a Okage-sama. Si vas a ver al viejo, ¿podrías conseguirle la llave de repuesto de mi apartamento? No sé qué pasó con la anterior. Sería genial si pudieras pasar y traerme algo de mi ropa, para que pueda no tengo que caminar con esta estúpida cosa cerrada. ¿Puedes traer mis plantas también? Ya deben tener sed. Espero que estén bien. El Houni nasintió y desapareció con un parpadeo corporal. Hombre, esa técnica fue genial. Naruto caminó lentamente por su nueva habitación, tratando de tener una idea de su nuevo peso como dijo sensei. Realmente no se sentía tan diferente. Experimentalmente, probó una patada alta, asegurándose de no estar lo suficientemente cerca como para romper algo si se equivocaba. Naruto no creía que pudiera permitirse comprar ninguna de las cosas de sensei si las rompía. La patada no falló tanto como tuvo mucho éxito. Fue más alto de lo que esperaba y mucho más rápido de lo que había logrado antes. El resultado final fue que perdió totalmente el equilibrio, casi se patea en la cara y cae de culo con un fuerte golpe. Estoy tan contento de que nadie haya visto eso, pensó Naruto con una sonrisa. Sin embargo, sensei tenía razón sobre sus problemas de equilibrio. XXXX. Ebisu, ¿confío en que Naruto se haya portado bien? Hiru se preguntó con un brillo divertido en sus ojos oscuros. Es un chico excitable, o Kage-sama, pero su comportamiento hasta ahora ha sido aceptable. Creo que se beneficiará enormemente de la tutoría individual. He visto su tipo de comportamiento de búsqueda de atención antes y probablemente lo vuelva a ver. Una mano firme y una presencia constante contribuirán en gran medida a moderar sus impulsos negativos. Como bromas prácticas excesivas, vandalismo de importantes edificios gubernamentales y cámaras olvidadas que revelan explosivamente y están llenas hasta el borde con todo tipo de materiales interesantes. Ebisu era un educador experimentado, sin duda, con varios años como instructor Chunin en la academia antes de pasar a su papel actual como tutor autorizado por el gobierno a sueldo. Parecía tener una buena lectura sobre Naruto y sin duda había estudiado el extenso archivo de la academia del chico. A pesar de eso, Hiru se tenía la sensación de que el hombre que estaba frente a él no sabía muy bien en qué se estaba metiendo si esperaba que Naruto simplemente se alineara. Es genial escuchar eso, Ebisu. Ahora, por favor, dime qué has descubierto sobre la condición de Naruto. Ya he recibido un mensaje del hospital protestando por el retiro anticipado de tu nuevo estudiante de su observación. XXXX. Capítulo 4. XXXX. Si Naruto tenía alguna ilusión de poder holgazanear bajo la tutela de Ebisu, se hizo añicos la primera mañana que se despertó en su nueva habitación. Sensei era una persona mañanera. Muy temprano en la mañana, levantado antes de que saliera el sol tipo madrugador e insistió en que Naruto lo hiciera también, el bastardo. Con los ojos aturdidos y sin vergüenza usando su gorro de dormir de sapo, el niño estaba parado en el patio trasero de Ebisu bajo el cielo gris antes del amanecer, tratando de mirar torvamente a su Sensei. Sin embargo, parpadear y frotarse los ojos seguía arruinando el efecto. Ahora, Naruto, entra con cuidado en el círculo marcado con tinta en el pergamino y no te muevas hasta que yo diga a lo contrario. Esto no debería tomar más de un minuto y luego podemos comenzar tus lecciones del día. Antes de enviar a Naruto a la cama la noche anterior, Ebisu explicó que todas las semanas se requeriría que el niño se sometiera a una lectura preventiva a través de una matriz de sellos de diagnóstico. Registraría todas sus estadísticas vitales y otras cosas que normalmente no serían motivo de preocupación para la mayoría de las personas, como el contenido de hierro en su sangre y la tasa de producción de nuevas células sanguíneas. Mientras se mantuviera saludable, Naruto no debería temer regresar al hospital para una estadía más prolongada. Parado descalzo en el área indicada del pergamino, Naruto se animó un poco cuando Sensei lo activó. Aunque no tenía la menor idea de lo que significaban los pequeños garabatos negros, estaba claro cómo se volvían verdes y comenzaban a brillar. Un poco de hormigueo, también. Pasó menos de un minuto antes de que el verde se desvaneciera de nuevo al negro mundano y Sensei le permitió bajar. Durante la próxima hora, Naruto, observaré mientras te abres camino a través de todos los katas de Taijutsu de la Academia Estándar que has aprendido hasta este punto. Esto te servirá como práctica adicional de movilidad y me permitirá comenzar a medir tu capacidad aproximada. Habilidad mano a mano. Luego, tomaremos un breve descanso para el desayuno. ¿Podemos comer ramen, Sensei? Por favor. La cena de la noche anterior había sido sabrosa, pero no era ni siquiera una mala racha en un buen plato de ramen, y había estado privado durante días. A pesar de la poca luz a una hora tan temprana, Ebisu todavía usaba sus lentes de sol oscuros. Esto era bueno, porque él habría estado más que un poco molesto por dejar que su alumno lo viera perder la compostura ante una pregunta tan tonta. ¿Ramen para el desayuno, Naruto? Creo que no. Estaba empezando a tener una idea de que pocas de las comidas del chico eran otra cosa que ramen debido a la charla incesante de la noche anterior. Ahora más que nunca, debemos asegurarnos de que comas una dieta equilibrada adecuada. Eres un joven increíblemente resistente, Naruto, dotado de una notable capacidad para recuperarte del daño que mataría a otro hombre. Actualmente no entendemos cuánto estrés se está colocando en sus habilidades de recuperación únicas simplemente manteniendo su bienestar general. No tiene sentido compartir con el chico sus preocupaciones de que la mayor parte del Kyuubi Para Naruto, la larga respuesta de Sensei sonó inquietantemente como una acumulación para decir que nunca más podría comer ramen. No oro. Ebisu continuó. Asegurarse de tener todas las vitaminas y minerales necesarios solo puede ayudar a su desarrollo y puede muy bien mantenerlo fuera del hospital. ¿Desea crecer alto y fuerte, correcto, Naruto? Naruto solo respondió con un murmullo en voz baja, ¿no ramen? Si te desempeñas bien y no te quejas de tus tareas, Naruto, consideraré dejarte comer ramen para el almuerzo de hoy, se dio Ebisu con un suspiro, notando lo abatido que se había vuelto el chico en tan poco tiempo. Naruto era terriblemente joven para estar captando la rareza obsesiva que a menudo se atribuye a los ninjas mayores. Al menos Naruto no parecía demasiado lento por su peso adicional, notó Ebisu, cuando el chico se estrelló contra él con un abrazo de placaje. Tuvo que usar chakra para anclarse a las losas del patio para evitar ser derribado por el considerable impulso de Naruto. Bueno, al menos ahora conocía una muy buena manera de motivar a Naruto. ¿XXXX ejercicios de control de chakras? Preguntó Naruto, teniendo cuidado de no sonar como si se estuviera quejando. Esa era la forma de perder los privilegios del ramen. De hecho, Naruto. Cuando no cubramos el material del curso del plan de estudios de la academia, la mayor parte de nuestro tiempo en los próximos meses se dedicará a mejorar el control de tu chakra. ¿Cómo? ¿Aquí no hay yoriqueos? ¡No! El control de los chakras es la base de todas las grandes artes ninja, Naruto. Ebisu decidió aprovechar esta oportunidad para realmente llevar a casa cuan esencial se volvería este aspecto del control del chakra de entrenamiento de Naruto. Con tu nivel de control actual, ni siquiera podrías lanzar el genjutsu más básico en un objetivo fuertemente cerado. Tu técnica de transformación de rango E, aunque funcional, supuestamente usa hasta 50 veces más chakra del que debería ser necesario. Si lo intentaras preparar algo tan simple como un pergamino de almacenamiento recién entintado en este momento, podría terminar estallando en tu cara o absorbiéndote fatalmente en el sello. Y no olvidemos que tu capacidad para moverte libremente depende completamente de canalizar chakra a tus extremidades. Naruto. Cuanto menos chakra necesites usar para moverte. Ah, Naruto se rascó la nuca con una sonrisa, los ejercicios de control de chakras suenan bastante bien. Pensé que lo dirías. Ebisu sacó un pequeño cuadrado de papel en blanco de uno de los pequeños bolsillos de su chaleco Hounin y se lo entregó a Naruto. Este es un tipo especial de papel hecho de árboles infundidos con chakra a lo largo de su ciclo de crecimiento. Responderá de maneras específicas dependiendo de la afinidad con el chakra elemental de quien lo use. Oh, recuerdo esto. Mi afinidad de chakra decide qué tipo de ninjutsu podré usar mejor, ¿verdad? Eiruka pensó que nunca le prestó atención. Decirá. Sí, Naruto, si bien tienes razón, respondió sensei ya sintiendo, es demasiado temprano en tu entrenamiento para comenzar a trabajar con chakra elemental. Debes correr antes de poder volar. Sin embargo, hay muchos ejercicios de control de chakra. Que mejor se adapte a las diversas afinidades de los chakras. Simplemente canalice un poco de chakra en el papel y usaremos los resultados para adaptar un conjunto de ejercicios que le resulten más fáciles. Naruto miró la hoja de papel con duda. La última vez que agregó chakra al papel, las cosas no habían ido tan bien. Sin embargo, sensei no parecía preocupado. Bueno, aquí no va nada. Ebisu estaba tan sorprendido como Naruto cuando el papel de chakra brilló en azul con el revelador exceso de chakra de Naruto y luego se puso rígido en su agarre y tomó el brillo azul plateado del revestimiento de hierro conductor de chakra que recubría gran parte de su forma. Sobresaltado, Naruto dejó caer el papel convertido en hoja de forma extraña. Aterrizó primero en la esquina y se deslizó con facilidad, sin que pareciera encontrar mucha resistencia, 3 o 4 centímetros en una de las losas del patio. Sensei y el estudiante miraron el objeto profundamente incrustado en silencio, uno esperando que explotara y el otro preguntándose si se suponía que el papel de chakra haría eso. Pasaron unos segundos y sin previo aviso el papel de chakra alterado perdió su apariencia metálica y volvió a la normalidad, aunque todavía enterrado a medio camino entre la roca sólida. Este es un desarrollo inesperado, Naruto, comentó finalmente Ebisu. Sacó varios pedazos de papel de chakra del bolsillo de su chaleco y le dio otro a Naruto. No pensé en cronometrar la duración de la transformación del papel. Intenta usar la misma cantidad de chakra que la última vez. Varios minutos de experimentación revelaron que Naruto no parecía tener una afinidad de chakra elemental clásica, cuanto más chakra se imbuía en el papel, más tiempo permanecía transformado, y mientras alterado, el papel convertido en hierro podía cortar cualquier sustancia, desde piedra hasta acero endurecido con igual facilitar. El rango no pareció ser un factor significativo, al menos una vez que el papel fue imbuido. Permaneció en forma de hierro durante todo el tiempo, independientemente de si Naruto lo sostenía o si estaba al otro lado del patio atrapado en la pared que separaba la propiedad de Konoha propiamente dicha. La transformación también funcionó en papel normal, una hoja, un palillo de madera y uno de los viejos pañuelos de Ebisu, aunque se requería más chakra y la duración era más corta de un material a otro. Aunque este descubrimiento echó por tierra los planes de lecciones de Ebisu, también abrió una nueva vía de enfoque tanto para el entrenamiento como para la eventual carrera ninja de Naruto. La habilidad inusual de su alumno era totalmente desconocida, hasta donde él sabía. Tendrían que trabajar juntos de cerca para conocer los límites de su potencial y asegurarse de que Naruto desarrollara ese potencial al máximo. Naruto, deberías estar complacido de saber que podrías poseer una habilidad tan única como las famosas técnicas del elemento madera del Shodai Meokage, dijo Ebisu, consciente de lo bien que recibiría tal elogio el chico hambriento de atención. Oh, sí, animó Naruto, soy increíble. Huesos de metal, chalecos antibalas, y ahora también podría convertir cosas en metal. Cuidado mundo, Uzumaki maldito Naruto ha llegado. Hasta que pueda idear una serie de ejercicios para desarrollar adecuadamente este aspecto de sus habilidades, nos apegaremos a los métodos más tradicionales para mejorar el control de los chakras. Okage-sama ha tenido la amabilidad de reservar un pequeño campo de entrenamiento abandonado para su uso exclusivo. Ven, es hora de aprender a trepar a los árboles. Naruto miró confundido a su sensei. ¿Escalando árboles? ¿En serio? Había estado haciendo eso desde que era un niño pequeño. XXXX. De acuerdo, concedió Naruto en silencio algún tiempo después mientras seguía al sensei, eso no era el tipo de escalada de árboles que esperaba. Horas de fracaso abismal habrían desanimado al chico, pero sensei tenía claro que no esperaba que dominara la habilidad de caminar sobre árboles y otras superficies verticales usando solo el chakra expulsado de sus pies durante días o incluso semanas. Su control de chakra era así de malo. Tampoco dolía que actualmente estuvieran en camino a Ichirakus por ramen. Sensei, hoy el ramen corre por mi cuenta. Exclamó Naruto. Lo había prometido, después de todo, y dado que su billetera de sapo había sido recuperada de su apartamento junto con el resto de sus pertenencias, pensó que sería mejor cumplir con su oferta antes de olvidarlo. Gracias, Naruto. Ebisu agradeció la oferta y no le devolvió la amabilidad de Naruto, pero sería la última vez que permitiría que el niño pagara una comida mientras estaba bajo su cuidado. El pago de la misión a largo plazo que recibía de Okage-sama como tutor y cuidador virtual de Naruto era generoso. No sería apropiado derrochar los escasos ahorros de Naruto. En realidad, sería una buena idea darle a su alumno una pequeña asignación, tal vez en función de su desempeño. Este es el lugar. Naruto anunció unos minutos después. Ichirakus, hacen el mejor ramen del mundo. Si alguien alguna vez acusó a Naruto de chillar de alegría infantil ese día mientras saltaba sobre uno de los taburetes del pequeño vendedor de ramen, no estarían equivocados. Por supuesto, también tendrían que actuar muy rápido para evitar recibir un puñetazo en la cara. Naruto, estás vivo. Exclamó la adolescente detrás del mostrador. Con una velocidad que sería respetable para un genin bastante experimentado, se inclinó sobre el mostrador y levantó a Naruto rápidamente, liberándolo un momento después con un beso en la mejilla. Naruto se sonrojó ferozmente y se limpió la mejilla, pero no pudo ocultar la sonrisa que inspiró el entusiasta saludo de Ayame. Padre, llamó así a la parte trasera del restaurante, Naruto está aquí. Naruto fue objeto de otro saludo momentos después, aunque este era mucho más varónil y menos vergonzoso para un niño de 10 años. Estuve así de cerca, Teuchi levantó el pulgar y el índice con una fracción de centímetro entre ellos, de ir a ver al ocaje para averiguar dónde estabas. Oh, Teuchi, Ayame, lamento que estuvieran preocupados. Acabo de tener un pequeño accidente y tuve que quedarme en el hospital por unos días. Miren, ahora tengo mi propio sensei que me mostrará cómo ser un ninja pateador. Las presentaciones de Naruto dejaron mucho que desear. Ebisu asintió al saludar al hombre y a su hija, complacido de ver que Naruto había encontrado un par de amigos entre la población de Konoha. Kunuji Ebisu, encantado de conocerlos a ambos. Naruto me dice que sirven excelente ramen. Incapaz de contenerse por más tiempo, Naruto estalló. Me muero de hambre por el ramen. Comeré con un ramen de miso, no, que sean dos. Luego, un ramen de cerdo. XXXX. Yuga Inata estaba siendo escoltada a la academia ninja por un miembro de la rama de su clan después de que finalmente se le diera un certificado de buena salud, su desmayo y la posterior herida en la cabeza sangrienta el día anterior. Le valieron una gran cantidad de escrutinio no deseado por parte de varios miembros de la familia. Aunque la chica no estaba ansiosa por regresar a la academia, estaba incluso menos inclinada a pasar más tiempo del necesario en el recinto del clan. Cuando sus ojos sobrenaturalmente agudos vieron una cantidad inusual de naranja cruzando la calle dos intersecciones más allá, la niña normalmente tímida no se negaría, a pesar de las protestas de su escolta. Byakugan activado, rápidamente encontró su objetivo y lo siguió a una distancia discreta. Inconfundiblemente Naruto, lo había visto a través de sus ojos especiales muchas veces, el chico también era muy diferente de lo que había visto antes. Sus bobinas de chakra brillaban positivamente y tenía metal infundido de chakra por todo su cuerpo. En él también. ¿Qué podría haber sucedido para causar esta rareza? Cuando finalmente reunió su coraje para caminar tan casualmente por el puesto de ramen favorito de Naruto, su tiempo fue tal que escuchó. Lamento que estuvieran preocupados. Acabo de tener un pequeño accidente y tuve que quedarme en el hospital por unos días. Compruébalo, ahora tengo mi propio sensei que me mostrará cómo ser un ninja increíble. Y todo estaba bien con el mundo. XXXX. Me pregunto si es un refinamiento de una afinidad de chakra terrestre previamente existente. Hiruzen dijo. Estaba familiarizado con las afinidades de los padres de Naruto y sabía que el hijo de un padre de naturaleza eólica y agua casi nunca sería de naturaleza terrestre. Sin embargo, esa era información clasificada que Visu no necesitaba saber. Lástima que no sepamos cuál era la afinidad de Naruto antes del accidente. Escuché especulaciones de que las técnicas de liberación de madera de Shodaime fueron el resultado de la habilidad única de sus líneas de sangre para combinar los chakras de la tierra y el agua, respondió Visu. No puedo imaginar qué combinación de elementos se necesitaría para producir los resultados demostrados por mi alumno. La capacidad de Naruto para transformar otros objetos en hierro puede no estar relacionada con la recomposición elemental en absoluto, incluso si una aplicación de chakra de naturaleza terrestre fuera una explicación lógica. Quizás algún tipo de manipulación de forma instintiva muy fina. Hiruzen negó con la cabeza y suspiró. Me temo que todo esto es especulación inútil. Simplemente tenemos muy pocos datos para comenzar a hacer tales suposiciones, Visu. No puedo evitar estar de acuerdo, Okage-sama. Sin embargo, es un misterio muy interesante de contemplar. Con respecto a la condición de Naruto y su educación continua, Hiruzen tenía la sensación de que tendría muchas reuniones como está en los próximos años. Sería mejor si simplemente bloqueara un tiempo regular en su horario semanal para evitar interferir con sus otras obligaciones. ¿Te importaría si hago una visita durante una de las sesiones de entrenamiento de Naruto pronto para presenciar los resultados de su nueva habilidad? Por supuesto que no, Okage-sama, respondió Ebisu con fuerza. Sería un honor y estoy seguro de que mi estudiante apreciaría una visita tuya. Mientras tanto, tengo algo que puede servir como ayudante de entrenamiento durante los ejercicios de control de chakra de Naruto. De su escritorio, Hiruzen recuperó una parte de la barra de hierro conductora de chakra que había descubierto el día anterior en la cámara donde Naruto resultó herido. Había recortado la barra de 2 metros de largo en secciones más fáciles de manejar de 20 centímetros cada una. ¿Ah, es eso? Ebisu descubrió que no podía dirigirse al Okage correctamente, así que decidió callarse para no avergonzarse a sí mismo. ¿Una gran cantidad de hierro conductor de chakra, idéntico al infundido en Naruto? Hiruzen sonrió ante el pequeño tropiezo del Houni normalmente imperturbable. Sí, lo es. A la luz de la afinidad aparentemente abrumadora de Naruto por este metal, puede ser prudente presentárselo antes de lo que originalmente pretendía. Hay un ejercicio avanzado de control de chakra ideado por primera vez por mi ex alumno Tsunade que algunos ninjas médicos ahora úselo para desarrollar tanto el control como la resistencia. ¿Está familiarizado con el senbon o la flexión de alambre? No, Okage-sama, no creo haber oído hablar de ese método en particular. Es simple en teoría, pero complejo en la práctica. El objetivo es volverse experto en manipular un senbon o un trozo de alambre grueso solo a través del chakra, para lograr hazañas como formar bucles, giros y nudos. Aunque es temprano en la vida de Naruto entrenando para un ejercicio tan avanzado, tengo la sensación de que puede funcionar muy bien para el niño. Si domina el ejercicio como espero, esta podría ser una herramienta poderosa en las manos de Naruto, concluyó Hiruzen mientras sellaba la barra en un pergamino y se lo pasó al Hounin. XXXX. Capítulo 5. XXXX. Apuesto a que esto sería mucho más fácil si no pesara una maldita tonelada, murmuró Naruto molesto mientras salía una vez más del pequeño estanque que ocupaba la esquina trasera de la propiedad de Sensei. El Hounin lo creó específicamente para entrenar a Naruto a caminar sobre el agua, primero con una técnica de elemento tierra menor para crear el agujero, una técnica de elemento fuego para endurecer las paredes y evitar el drenaje, luego una técnica de elemento agua para llenarlo. La breve muestra de ninjutsu hizo que el chico rogara ansiosamente por aprender técnicas tan asombrosas. Sensei respondió con la frase de la que Naruto realmente se estaba cansando. Debes correr antes de poder volar. GRR. Naruto quería conseguir algunos peces para mantenerlos en el estanque, pero pensó que sería mejor completar el entrenamiento primero. No hace falta traumatizar a las pobres criaturas con sus repetidos chapoteos. Sensei estuvo de acuerdo y prometió dejarlo elegir los peces y las plantas para ocupar el estanque una vez que aprendiera el ejercicio. Al igual que con el ejercicio de escalar árboles, Naruto, tu peso no es un factor para determinar tu éxito o fracaso. Pararte sobre el agua depende completamente de tu suministro de chakra y de que también lo controles. Ya que obviamente tienes un exceso de chakra, lo único que falta es tu control. Ebisu se sentó con las piernas cruzadas a varios pies del borde del estanque, observando pacientemente el progreso de su estudiante o la falta de él. Mientras Naruto luchaba por caminar de manera constante sobre el agua, Ebisu se ocupó de dominar el ejercicio de doblar al hambre que Okage-sama le había dado tres semanas antes. Era fácil de practicar, no requería accesorios elaborados ni ubicaciones específicas, y desde que el Hounin comenzó a trabajar en él, había detectado un aumento muy leve pero notable en sus reservas de chakra. Incluso le había dado a Ebisu una idea para una nueva técnica que él. Desafortunadamente, el ejercicio tuvo solo una efectividad marginal cuando se aplicó a los propios esfuerzos de Naruto para mejorar su control. Sensei y el estudiante descubrieron desde el principio que el chakra de Naruto ahora fluía fácilmente en metal de todas las variedades. No se logró ningún progreso cuando pudo imbuir un senbon o un trozo de cable con chakra y manipularlo a su voluntad sin el menor esfuerzo. Ahora era simplemente un ejercicio complementario que Ebisu hizo que el niño practicara mientras hacía su lectura asignada cada noche. En este punto, Naruto podría desenrollar un carrete de alambre ninja afilado como una navaja en un segundo y hacerlo bailar a su antojo. Ebisu no había mencionado las implicaciones y estaba casi seguro de que su joven estudiante no se había dado cuenta de cuán efectiva podía ser esta habilidad en particular en combate. Habría mucho tiempo para eso más tarde. Al ver una vez más como su alumno se tambaleaba sobre la superficie del agua, Ebisu supo por la experiencia previa de casi una semana que Naruto perdería la concentración y caería a través de la superficie justo, sobre, ahora. Chapoteo. Suspiro. Hoy has mostrado un progreso constante aunque de un minuto, Naruto. Le daremos otra hora antes de pasar a practicar tus formas de armas por el resto de la tarde. Ebisu difícilmente era un maestro de Kenjutsu, pero como cualquier buen ninja completo, tenía una familiaridad más que pasajera con el uso de espadas y una variedad de otras armas letales y no letales. Si Naruto alguna vez deseaba especializarse en el uso de armas, necesitaría buscar ayuda externa, algo que Ebisu planeaba recomendar al chico cuando alcanzara el rango de Genin. Había demasiado potencial inherente a su habilidad para imbuir y manipular el metal como para no explotarlo aún más. XXXX. Realmente pensé que esto sería más difícil que caminar sobre el agua, comentó Naruto alegremente. No estaba acostumbrado a que las cosas le resultaran tan fáciles. Ebisu no pudo evitar estar de acuerdo con su estudiante. El paso a la tierra no fue un simple ejercicio de chakra de ninguna manera. La mayoría de los ninja nunca se molestaron en aprender la habilidad, especialmente cuando había una técnica del elemento tierra que en su mayoría imitaba los resultados con una curva de aprendizaje mucho menos difícil. Observó una vez más como Naruto se deslizaba bajo la superficie de la tierra. Si Ebisu no lo hubiera visto con sus propios ojos, no habría podido discernir el punto donde el niño se sumergió, por lo que se había movido poca hierba. Pasaron varios segundos antes de que Naruto regresara a la superficie, sin suciedad ni escombros adheridos a él. El paso de la tierra es definitivamente mi ejercicio de control favorito hasta ahora. Naruto trotó unos pasos y saltó en el aire antes de reorientarse en una posición clásica de clavado. Se lanzó debajo de la superficie más rápido esta vez y estuvo mucho más tiempo. Dado que Naruto pasó la mayor parte de dos semanas dominando el caminar sobre el agua, Ebisu esperaba que este último ejercicio requiriera al menos el mismo tiempo. Incluso teniendo en cuenta la mejora del control de su alumno, tres horas eran simplemente ridículos. Sin embargo, tendría algún sentido si Naruto estuviera alineado con el elemento tierra, lo que no era. El regreso de Naruto a la superficie fue mucho más lento e incómodo que su inmersión. Se puso de pie, sosteniendo su cabeza y frunciendo el seño. Me encontré con una roca o algo así, Sensei. Mis disculpas, Naruto, dijo Ebisu. Debería haberte explicado las complejidades y los peligros de usar el pasaje terrestre antes. Aprendiste esta habilidad mucho más rápido de lo que esperaba. Despíteis a chinead, Naruto grinedan shou te, yeha, ima huesome. Ebisu hizo un gesto de la manera que Naruto había aprendido a interpretar como siéntate y callate, tengo palabras de gran sabiduría para impartirte. Al usar el paso de tierra, debe tener en cuenta el medio a través del cual se está moviendo. La tierra suelta y la arena ofrecen muy poca resistencia, mientras que las rocas, los suelos duros y arcillosos, y las áreas muy saturadas de todo tipo, pueden ser difíciles o imposibles de limpiar. Como dolorosamente descubrió, moverse a gran velocidad sin poder sentir su entorno puede resultar peligroso. También debe ser consciente no sólo de su profundidad, sino también del material que debe atravesar para regresar a la superficie. Nunca viaje a tal profundidad o permitir que te atasques tanto en un medio difícil que te quedes sin aire antes de que puedas regresar a la superficie. Por la mirada en el rostro de Naruto, la idea de asfixiarse bajo la tierra era especialmente espantosa. Aunque has aprendido la habilidad en un tiempo notablemente corto, Naruto, pasaremos los próximos días familiarizándote con el paso a través de diferentes entornos subterráneos para que tengas una idea de tus límites. Esta también es una buena oportunidad para que aprendas cómo sentir tu entorno a través de las interrupciones de los chakras en la tierra. No sólo podrás viajar bajo tierra más rápido si puedes detectar posibles peligros, sino que también serás advertido si un ninja enemigo intenta usar el paso de la tierra o su técnica equivalente del elemento tierra. Viaje subterráneo, contra ti. XXXX. Era el día libre del entrenamiento de Naruto y lo estaba aprovechando al máximo. Había dormido tan tarde como pudo, que no era tan tarde teniendo en cuenta cuánto tiempo había estado despierto antes del amanecer. Sensei no se quejó cuando comió tres porciones de ramen instantáneo en el desayuno. Luego pasó la mayor parte del resto de la mañana pasando el rato con el viejo Okage. El anciano quedó impresionado con su capacidad cada vez mayor para manipular metales e incluso permitió que Naruto hiciera una demostración usando el kunai y el shuriken que guardaba en la bolsa oculta escondida dentro del pliegue de su túnica de Okage, restaurando cada arma a una prisión prístina con poco más de un toque de su dedo y una llamarada de chakra. Y ahora su estómago estaba repleto de glorioso ramen cortesía de Ichiraku. Antes de que terminara el día, Naruto también planeó pasar por el puesto de ramen para cenar. Ah, la vida era buena. Naruto amaba todo el entrenamiento que recibió de Sensei y estaba realmente agradecido por poder vivir con él. Era mejor que vivir solo y tratar de aprender nuevas habilidades ninja. Los últimos seis meses patearon traseros y ahora a él también. Los otros niños de su clase de la academia no sabrían que los golpeó si vieran a Naruto ahora. En realidad, esa era la razón por la que se había aventurado en los campos de entrenamiento exclusivos para estudiantes esta tarde. El área reservada para su uso por el viejo estaba prácticamente en el otro lado de la aldea en comparación con los terrenos de los estudiantes, lo que hacía que la probabilidad de encontrarse con un antiguo compañero de clase mientras entrenaba fuera un gran cero. En sus días libres, los dos al mes, Naruto aún no había encontrado a ninguno de sus antiguos compañeros de clase, incluso a los que no le gustaban mucho. No es que pasara todo el día buscándolos, había demasiado que hacer y no había suficiente luz del día para hacerlo, pero sería genial saber cómo les iba a todos, especialmente a Sakura. Nunca lo admitiría en voz alta, pero Naruto extrañaba un poco a su antiguo instructor Chouounin, Iruka. El hombre era un estricto estricto con las reglas y podía rastrear a Naruto cuando cortaba las clases mejor que cualquier ambu, sin embargo, también fue el primer sensei de la academia que hizo todo lo posible para ser útil o simplemente no era un idiota. Tal vez podría convencer a sensei de cambiar su próximo día libre y podría ir a visitar la academia mientras la clase estaba en sesión. Incluso si no hubiera encontrado a ningún antiguo compañero de clase, el tiempo de Naruto no se habría desperdiciado por completo. Vagando de un campo de entrenamiento a otro, con los sentidos de los chakras asombrosamente sintonizados con la presencia de grandes concentraciones de metal, había acumulado un pequeño arsenal de herramientas ninja rotas, descartadas o simplemente olvidadas. Su bolsa kuna y de repuesto estaba abultada. Mañana, cuando sensei lo pusiera de nuevo a trabajar, Naruto sabía que podría usar la reparación de las herramientas como una excusa para tomárselo con calma por un rato. Prefiriendo caminar a través de la maleza y áreas más boscosas entre los campos de entrenamiento en lugar de tomar los caminos claramente marcados, Naruto casi tropezó con una cara familiar mientras se abría paso a través de una especie de arbusto cubierto de maleza. Inusuka Kiba estaba cerca del otro extremo del claro, lanzando a la sarkuna y a un muñeco de paja apoyado contra un árbol. La palabra de sensei de hace meses de repente se reprodujo en la cabeza de Naruto. Intentar acercarse sigilosamente a un ninja, como tú dices, Naruto, a menudo es más fácil decirlo que hacerlo. Los sensores de chakra son raros entre los ninja, pero hay muchos que han entrenado. O sentidos heredados mucho más allá de los humanos normales. He notado que tu sentido del oído parece especialmente agudo. Ese rasgo puede salvarte la vida algún día. Se dice que Ataque Kakashi tiene una nariz casi tan afilada como la de los perros ninja que convoca. A veces puede oler un enemigo antes de que sus ojos u oídos los detecten. Mitad para Naruto y mitad para sí mismo, sensei concluyó. No sería sorprendente descubrir que Kakashi comparte ascendencia Inusuka, dado sus excelentes sentidos y propensión a asociarse con caninos. Gracias, sensei, pensó Naruto. Sí, acercarse sigilosamente al chico probablemente no fue una buena idea. Estaba sudado por el viaje, definitivamente no estaba jugando en el bosque como un niño pequeño. Y por el abrigo naranja claro que vestía a pesar del calor del día. Kiba probablemente lo había olido incluso antes de que entrara al claro. Yo, Kiba. Naruto llamó, agitando los brazos salvajemente. El chico en cuestión se volvió hacia Naruto, inicialmente sin parecer sorprendido por su presencia, pero luego con los ojos abiertos como platos por alguna razón. No olía tan mal, ¿verdad? Naruto. Kiba se acercó y se encontraron cerca del medio del claro. Mierda, eres tú y no estás lisiado. Cuando Iruka nos dijo que te lastimaste tanto que ya no podías ser un ninja, todos pensamos que te habían cortado una pierna o algo así. El niño era varios centímetros más alto que Naruto y lo habría superado por bastante si no fuera por sus circunstancias especiales. ¿Qué? ¿Lisiado? Naruto jadeó. Voy a patear a Iruka justo en las nueces. Sí, hombre. Iruka no nos dio ningún detalle, pero tienes que estar muy mal para dejar de ser un ninja. Sin embargo, no parece que te falte ninguna parte. Sonriendo, Naruto hizo una demostración exagerada de verificar que sus brazos y piernas aún estuvieran intactos. Arf. Arf. Un pequeño borrón blanco se estrelló contra la espinilla de Kiba, sorprendiendo a Naruto con su repentina aparición. Kiba solo se rió y recogió al pequeño cachorro. Casi podía caber en la palma de la mano del chico más grande. Akamaru, conoce a Naruto, es un idiota, pero por lo demás bastante genial. Me molesta eso, bastardo sarnoso. Naruto, conoce a Akamaru, el perro ninja más genial de Konoha. Arf. Arf. A pesar del deseo de golpear a Kiba en la nariz, Naruto no pudo evitar sonreír ante los ladridos del cachorro. Fue un poco lindo. Oye, Akamaru, es un placer conocerte. Kiba solía quejarse todo el tiempo de no tener un perro propio. Había sido condenadamente molesto decir la verdad. Seguro que eres un tipo pequeño. ¿Eras el más pequeño de la camada? Arf. Grrr. Arf. Arf. Oye, es solo un cachorro. Se supone que es pequeño. Todos los perros Inusuka comienzan siendo pequeños y crecen lentamente, de esa manera viven tanto como su pareja, protestó Kiba, manteniendo un firme agarre sobre Akamaru, quien aparentemente ya tenía un comprensión lo suficientemente firme del lenguaje humano para saber que podría haber sido insultado. El cachorro ciertamente parecía querer morder a Naruto. Jaja, se rió Naruto. Solo bromeaba contigo, Akamaru. Creo que tú también eres increíble. Desearía tener un perro ninja. Lo mejor que pude hacer fue convencer a Sensei de que me dejara poner peces en el estanque de atrás. El cachorro se calmó de inmediato, entendiendo claramente la disculpa. Tan celoso, pensó Naruto. Esos estúpidos peces no podían hacer nada bueno. Sensei, ¿estás en una escuela civil ahora? Eso tiene que apestar. Kiba realmente metió a Akamaru en uno de los grandes bolsillos delanteros del abrigo que llevaba puesto, al perro no parecía importarle un poco. Ja, de ninguna manera, Kiba. Después de cularme, obtuve mi propio ninja Sensei. Incluso me mudé con él para que pudiera controlar mi salud. Tengo que estar atento a los efectos secundarios del accidente, ¿sabes? Kiba no lo sabía, en realidad, y se preguntó en voz alta. Un imbécil me vendió una etiqueta explosiva, pero me dijo que era otra cosa, así que me inmolé un poco, respondió finalmente Naruto con una sonrisa tímida, para diversión de Kiba. Luego caí en un gran agujero y aterricé en una vieja pieza de metal, esto era lo que el viejo le había hecho prometer que le dijera a la gente, en lugar de revelar en qué material había sido empalado, eso fue todo el tiempo. Camino a través de mis entrañas. Sin notar el leve tinte verdoso que apareció en la test de Kiba, Naruto continuó. Sin embargo, es genial. Échale un vistazo. Naruto se subió las mangas de su abrigo para mostrarle a Kiba el hierro fusionado con la carne de sus brazos. Sensei y el viejo prefirieron que cubriera la armadura más obvia mientras estaba en público para evitar llamar mucho la atención. Ya tengo una armadura incorporada. Adelante, siente. Uh, está bien, hombre. Confío en tu palabra. ¿Cómo terminaste con esa cosa en tus brazos si te apuñalaron en el estómago? Sensei dice que mi cuerpo se adaptó al metal mientras intentaba usar mi chakra para curar la herida, o algo así. Terminé absorbiendo un montón de cosas. Arf. Arf. Tienes razón, Akamaru. Eso explica por qué Naruto olía extraño. A Naruto, le pregunto. ¿No duele ni nada? Nah. En realidad es un poco extraño no poder sentir cosas donde está la armadura. Naruto y Kiba, con comentarios ocasionales de Akamaru, continuaron hablando durante aproximadamente media hora, en su mayoría poniéndose al día sobre lo que estaba sucediendo en la academia, que chicas estaban siguiendo a ese imbécil de Sasuke ahora y sus respectivos regímenes de entrenamiento, antes de la cachorro y gimió, cubriendo sus orejas caídas con sus patas. Sí, yo también lo escucho, Akamaru. Tengo que irme, Naruto. Mamá me está llamando con el silbato para perros y suena enojada. Probablemente descubrió que aún no he limpiado las perreras. Antes de que el chico pudiera salir del claro, Naruto lo llamó. Tengo otro día libre en dos semanas. ¿Quieres pasar un rato entonces? Eso suena bien, hombre. Akamaru y yo venimos aquí a entrenar todo el tiempo. Estaremos atentos, y con eso, se fue. XXXX. Hiruzen estaba disfrutando de una fumada placentera, disfrutando de la gloria que era un escritorio libre de papeleo, al menos por el momento. Su antiguo alumno, Jiraiya, el último de ellos todavía leal a Konoha, se sentó frente a él, recostado en una silla con pies calzados con sandalias que descansaban directamente sobre el escritorio de locaje. El joven tenía deberes importantes fuera del pueblo y no solía encontrar tiempo para visitarlo. Me debes una botella de las cosas buenas, viejo, afirmó Jiraiya. ¿Y por qué es eso? Porque descubrí lo que se suponía que debía lograr ese conjunto de sellos, con el que el mocoso se tropezó. Por supuesto, si se hubiera dejado intacto para un estudio adecuado, habría podido contarte sobre su propósito hace meses, dijo el sabio. Acusado con una mirada burlona, Hiruzen se encogió de hombros sin disculparse. Ya sea que haya permanecido inerte durante décadas o no, la misteriosa matriz era un peligro potencial demasiado grande y, como líder de la aldea, habría sido negligente al dejar que se activara. Ajá, ahora actúa con toda indiferencia, profesor. ¿Puede sacarlo adelante cuando le digo que la matriz era un sitio de patrimonio cultural invaluable? Jiraiya se deleitó especialmente al ver los ojos de su antiguo mentor abrirse un poco. Eso servirá, super pervertido, eso servirá. ¿Alguna vez te preguntaste cómo el Shodai me pudo levantar un bosque que cubría más de la mitad de la tierra del fuego prácticamente de la noche a la mañana? Bueno, se quejó Hiruzen, mierda. Tuvo que admitir que Hiraiya merecía restregárselo en la cara. Ahora, ¿en qué cajón guardaba el buen sake y en cuál guardaba las cosas realmente buenas que guardaba para el Daimyo? Al diablo con el sake, pensó Hiraiya, esa mirada amarga en el rostro de Sensei vale la pena. XXXX. Se estaba haciendo tarde y Naruto pronto tendría que irse a dormir si no quería ser un desgraciado miserable por la mañana. Sin embargo, tenía un poco de tiempo. Sentado en su cama, Naruto volteó un kuna y roto pensativamente. Incluso con un tercio de la hoja rota, podría repararla con bastante facilidad usando otra pieza de desecho como material de origen. Eso no iba a ser el destino del arma. Soltando el kunai, Naruto pasó rápidamente por un largo conjunto de sellos manuales y gritó, elemento de hierro. Transformación de vida falsa. Una pequeña nube de humo envolvió el kunai. A medida que el control y la competencia de Naruto con una técnica mejoraron, el exceso de residuos de chakra liberados como humo disminuyó considerablemente. El humo se desvaneció en unos momentos para revelar una aproximación metálica áspera de Akamaru. Naruto observó de cerca como la técnica tomaba efecto lentamente. El pelaje blanco creció y los ojos del cachorro pronto brillaron con la apariencia de vida. En menos de un minuto estaba lo que parecía ser un duplicado perfecto del compañero de Kiba sentado en su cama. Arf. Naruto hizo una mueca ante el áspero ladrido metálico, que no sonaba muy diferente a rascar las uñas en una pizarra. Mientras la técnica permaneció en efecto, mentalmente ordenó sus acciones. La práctica era necesaria, porque no importa cuán realistas parecieran sus creaciones o cuán bien respondieran a sus pensamientos, todavía no se movían correctamente. El modo de andar de Iron Akamaru era demasiado antinatural para pasar desapercibido para cualquiera, excepto para los más distraídos. La creación permaneció por poco más de cinco minutos, un nuevo récord para el chico. Al menos eso fue una mejora. Ahora solo necesitaba reducir la cantidad de sellos manuales necesarios, eliminar todo el humo, acelerar la transformación y acostumbrarse a mover creaciones no humanas de una manera creíble. También sería bueno descubrir cómo evitar que las imitaciones se derrumben en una pila de polvo de hierro fino cuando termine la técnica. Naruto confiaba en que podría resolver esos problemas en las próximas dos semanas para poder mostrar ser cual viejo. Tengo que recordar no hacer eso en la cama la próxima vez, pensó Naruto con un suspiro mientras se iba en busca de una escoba. Lo mejor era limpiar el desorden antes de que sensei se diera cuenta. XXXX.